La Iglesia de Gilson La Iglesia de Gilson La Iglesia de Gilson Me encanta porque Jesús está con sus mejores amigos, con sus discípulos Y les hace dos preguntas super importantes La primera es en Mateo 16, versículos 13 al 19 En práctica, que es el Hijo del Hombre ¿Cuál es la opinión popular en las calles acerca de mí? Los discípulos le responden Algunos dicen que eres Jeremías Otros de que eres Juan el Bautista Algunos dicen que eres Juan el Bautista Tú y yo soy Señor Vivo para la bendición Jesús, no es tu libre Ya me levantaré Todos los llenos Todos los que son Toma, toma, no, toma Atención Jesús, no es tu libre Dios, no es tu libre Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios De tus manos, que salve Y en ese revista, si yo da Frías en la oscuridad La salvación del mundo De tus manos, que salve ¡Adiós! ¡Sí! Toda la persona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma to die Toma, toma, toma Gracias por ver el video.